Bueno, hola, caroncitos, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo una ecuación logarítmica para hacer un... un descanso de todo lo de matemática y espiritual y todo eso Así que vamos a hacer un par de ejercicios normalitos de la ESO y todo esto, ¿vale? para que vayáis aprendiendo Bueno, como podemos ver, aquí tenemos todos los logaritmos en base 3, y por lo tanto bueno, tenéis que saber las propiedades de los logaritmos, después de este vídeo haré un vídeo con las propiedades por si alguien no se acuerda ¿vale? pero aún así en mi canal seguro que hay algún vídeo donde yo explico las propiedades de los logaritmos, así que id a verlo si no tenéis ni idea ¿vale? bueno, aquí tenemos una una suma de logaritmos de la misma base y por lo tanto por las propiedades de los logaritmos, lo que hay dentro del logaritmo y lo que hay dentro del logaritmo se multiplica quedando de esta manera, logaritmo en base 3 de x al cuadrado menos 1, ¿vale? he aplicado la identidad notable que es de multiplicar esto por esto que nos da exactamente esto por el logaritmo en base 3 y aquí como tenemos la suma de logaritmos de la misma base, hacemos exactamente lo mismo este 8 partido 3 lo multiplicamos por esta x, quedándonos lo siguiente el logaritmo en base 3 ay, perdón, de 8x partido 3 ¿vale? una vez que ya tenemos esto como tenemos logaritmo y logaritmo en la otra parte, nosotros lo pasamos como si fuese una exponencial ¿vale? hacemos esto de aquí nos queda como 8, 8, uy, la madre x al cuadrado menos 1 igual a 3 elevado a logaritmo en base 3 de 8 elevado a x partido 3 este paso lo he hecho, ¿vale? porque en el colegio os dicen si hay logaritmo de la misma base y logaritmo de la verdad tachan los logaritmos y ya está bueno, se tachan por esto de aquí porque nosotros cuando hacemos por ejemplo, x elevado al logaritmo en base x de cualquier cosa de 5 esto es lo mismo que 5 si escucháis algo de fondo son mis padres que están hablando esto de tener que grabar en casa de los papis es malo, ¿no? bueno, pues ya sabéis por qué se van los logaritmos así que, bueno, se van y nos quedará lo siguiente x elevado a 2 menos 1 es igual a 8 elevado a x partido 3 pasamos el 3 al otro lado y nos queda, bueno, lo multiplicamos y nos queda esto de aquí perfecto, una vez que tenemos esto de aquí pasamos el 8 al otro lado y nos queda 3 x elevado a 2 menos 8 x menos 3 igual a 0 bien una vez que tenemos esto tenemos que resolver la ecuación de segundo grado y nos darán unas soluciones una, dos o ya y esas serán las soluciones de esta de este de esta de esta ay, se me va me va a salir de de esta ecuación logarítmica ¿vale? una de ellas si es negativa por ejemplo tendremos que ver si se puede o no se puede hacer ¿vale? aposta ahora voy a ir a por ti a un segundo ¿vale? porque no sé si esta vale yo tenía duda de si esta vale, no si, va a tener una una negativa si, seguramente así que nada vamos a coger y vamos a hacer la ecuación de segundo grado que sabemos que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a muy bien pues vamos sustituyendo el menos b se nos queda como 8 porque tenemos menos 8 más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado que son 64 menos 4 por a es decir 3 por menos 3 es decir este casi no se lo cambio partido 2 por 3 ¿vale? muy bien 4 por 3 son 12 por 3 46 46 y me queda con 64 más 46 me queda 100 por lo tanto 8 más menos raíz cuadrada de 100 que son 10 partido 2 por 3 perfecto lo seguimos por aquí y me va a quedar esto de aquí 8 más 10 dividido 2 por 3 que esto es igual a 18 por digo dividido 2 por 3 y evidentemente si nosotros ahora dividimos nos quedará 9 por el 2 y así que otra vez dividimos nos quedará 3 perfecto una vez que ya tenemos esto vamos a coger y lo vamos a hacer con las restas lo voy a poner aquí es decir 8 menos 10 dividido 2 por 3 y esto me queda menos 2 partido 2 por 3 y esto me queda menos 1 tercio ¿vale? está claro de que menos 1 tercio es menos 0,33 este es periodo si lo colocamos aquí esto no da y si lo colocamos por ejemplo aquí también da negativo por lo tanto no da por lo tanto esta solución quedaría descartada esto no es solución nos quedaremos solamente con esta solución de aquí ¿vale? así que nada chicos espero que os haya servido os haya iluminado vuestra vida le dais un like y si no pues no lo se lo deis y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!